Jeremías 1. Llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Incías, de los sacerdotes que residieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Le vino también en días de Joazim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Ah, ah, señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo, Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Yo dije, veo una olla hirviendo, que se vierte desde el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tu cintura, levántate y háblales todo cuanto te mande. No te amedrentes delante de ellos, para que yo no te amedrente en su presencia. Porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 2. Jehová y la apostasía de Israel. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Anda y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo que así dice Jehová. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, malvenía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? ¿No dijeron, dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra de la cual no pasó varón ni habitó en ella hombre alguno? Os introduje en tierra de abundancia para que comierais su fruto y sus bienes, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto pleitearé aún con vosotros, dice Jehová. Con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Pasad pues a las costas de Kitimi y mirad, enviad a cedar y considerad cuidadosamente. Ved si se ha hecho cosa semejante a ésta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque éstos no son dioses? Sin embargo mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Pasmaos en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel un siervo? ¿Es un esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebraron el cráneo. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová, tu Dios, cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y no tener temor de mí, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde hace mucho tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te acostabas como una prostituta. Te planté de vida escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy impura, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que corre de un lado a otro. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria ¿quién la detendrá? Ninguno que la busque se fatigará, porque en el tiempo de su celo la hallará. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Me volvieron la espalda y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si pueden librarte en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, Judá han sido tus dioses. ¿Por qué pleiteas conmigo? Todos vosotros os rebelasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han admitido la corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Cómo adornas tu camino para buscar amor? ¿Cómo aprendiste los caminos de maldad? Aun en tus faldas se halló la sangre, en los pobres de los inocentes. No lo sorprendiste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. ¿Por qué eres tan ligera para cambiar tus caminos? También serás avergonzada por Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre la cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás. Jeremías 3. Dicho está, si alguno deja a su mujer y esta se va de él y se junta a otro hombre, ¿volverá de nuevo a ella? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues que has fornicado con muchos amigos, habrás de volver a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve si hay algún lugar donde no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como un árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía. Te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. ¿Acaso no me llamas ahora mismo padre mío y guía de mi juventud? Tú dices, ¿guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado así, pero has hecho cuantas maldades pudiste. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí ha fornicado. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa ligera su fornicación, la tierra fue contaminada, pues adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la traidora Judá. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has levantado, y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, dice Jehová. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y quezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová. No vendrá al pensamiento ni se acordará de ella, no la echarán de menos ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová, a Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos, y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así os levantasteis contra mí, casa de Israel, dice Jehová. Una voz se oye sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, se han olvidado de Jehová su Dios. Convertíos hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú Jehová eres nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestra vergüenza, nuestra ignominia nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Jeremías 4. Si te has de volver Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitaste delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá, y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras, vive Jehová, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo hombre de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos para Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, que se encienda y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras obras. Judá es amenazada de invasión. Anunciadlo en Judá, proclamadlo en Jerusalén diciendo, tocad trompetas en la tierra, gritad a voz en cuello y decid, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha. Has salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por eso, vestíos con ropas ásperas, lamentaos y gemid, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Los sacerdotes estarán atónitos y se espantarán los profetas. Yo dije, ¡ay, ay, Jehová, Dios! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, tendréis paz, pues la espada ha entrado hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, un viento seco de las alturas del desierto viene hacia la hija de mi pueblo, y no para aventar ni para limpiar. Un viento más impetuoso que éste vendrá a servirme, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Subirá como las nubes y su carro como un torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo! Lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las noticias desde Dan y hace oír la calamidad desde los montes de Efraín. Decid a las naciones, hacedlo oír sobre Jerusalén. Invasores vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo la rodearán, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, un pregón de guerra. Se anuncia quebranto tras quebranto porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuánto he de ver bandera y de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentiré ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huye toda la ciudad, entran en las espesuras de los bosques y se suben a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no queda en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engaranas, pues te desprecian tus amantes, los que buscan tu vida. Porque he oído una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Es la voz de la hija de Sion, que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡ay de mí, pues mi alma desfallece a causa de los asesinos! Jeremías 5. Impiedad de Jerusalén y de Judá. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si hayáis un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran en falso. Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Entonces yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que salga de ellas será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus traiciones. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en compañías se juntaron en casa de prostitutas. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dice Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no de todo. Quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron él no existe, y no vendrá mal sobre nosotros ni veremos espada ni hambre. Los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Yo traigo sobre vosotros gente de lejos, casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras y no entenderás lo que diga. Su aljaba es como un sepulcro abierto, todos son valientes. Comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando digan, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y hacerlo oír en Judá diciendo, oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón, que tiene ojo si no ve, que tiene oído si no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse la arena por límite al mar, por estatuto eterno que no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus olas, mas no lo traspasarán. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque hay en mi pueblo malhechores que acechan como quien pone lazos, que tienden trampas para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se han hecho poderosos y ricos. Engordaron y se pusieron los trozos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa, la causa del huérfano, y sin embargo prosperaron. La causa de los pobres no juzgaron. Dice Jehová, ¿no castigaré esto? ¿De tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en el país, los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes dominan por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue el... Jeremías 6. El juicio contra Jerusalén y Judá. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Tocad bocina en Tecoa. Alzad señales de humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte asoma el mal, un gran quebrantamiento. Destruiré a la bella y delicada hija de Sion. Contra ella vendrán pastores con sus rebaños. Junto a ella y a su alrededor plantarán sus tiendas. Cada uno apacentará su manada. Anunciad guerra contra ella. Levantaos, asaltémosla a mediodía. Hay de nosotros que va cayendo el día, y las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos, asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Así dijo Jehová de los ejércitos. Cortad árboles y levantad un terraprén contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, pues toda ella está llena de violencia. Como de la fuente nunca cesan de manar las aguas, así de ella nunca cesa de manar la maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia hay enfermedad y herida. Corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto en tierra deshabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como Abid al resto de Israel. Vuelve a pasar tu mano como vendimeador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré, para que escuchen? Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. Derrámala sobre los niños en la calle, e igualmente sobre la reunión de los jóvenes, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque yo extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas, dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeran, estad atentos al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no lo estaremos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué me traéis este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto. Yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, un pueblo viene de la tierra del norte, una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y lanza empuñarán, crueles son y no tendrán compasión. Su estruendo brama como el mar y montan a caballo, como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sion. Al oír de su fama nuestras manos se han descoyuntado. De nosotros se ha apoderado la angustia, un dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, ciñete de ropas ásperas y revuélcate en ceniza. Ponte de luto por el hijo único y llora amargamente, porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Por fortaleza y por torre de vigilancia te he puesto en mi pueblo, conoce pues y examina el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados y calumniadores, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no sea desprendido. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Jeremías 7. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Diles, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni vais en pos de dioses extraños para mal vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que día vuestros padres para siempre. Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habíais conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí, en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y decís, somos libres, para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Esto también yo lo veo, dice Jehová. Id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé sin cesar no escuchasteis, y aunque os llamé no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se derramarán mi furor y mi ira, se encenderán y no se apagarán. Castigo de la rebelión de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed de la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Os envié todos los profetas, mis siervos, los envié desde el principio y sin cesar. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Preció la fidelidad, de la boca de ellos fue arrancada. Córtate el cabello, arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado a la generación objeto de su ira. Los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa, sobre la cual fue invocado mi nombre, y la profanaron. Y han edificado los lugares altos de Tofet que está en el valle del hijo de Ginón, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni me pasó por la mente. Por tanto, vendrán días, dice Jehová, en que no se diera más Tofet ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber otro lugar. Los cuerpos muertos de este pueblo serán comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Yo haré desaparecer de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Jeremías 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán de sus sepulcros los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército de cielo, a los cuales amaron y sirvieron, en pos de los cuales anduvieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerán la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo que así ha dicho Jehová. El que cae, no se levanta. El que se desvía, no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía sin fin? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché con atención, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que se lanza con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, la grudia y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Dónde pues está su sabiduría? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni saben lo que es la vergüenza. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los eliminaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué permanecemos sentados? Reuníos, entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí. Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas envenenadas, porque hemos pecado contra Jehová. Esperamos paz y no hubo nada bueno, día de curación y hubo turbación. Desde Dan se oyó el resoplar de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había, la ciudad y a los que moraban en ella. Yo envío sobre vosotros serpientes, víboras contra las cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Lamento sobre Judá y Jerusalén. A causa de mi intenso dolor mi corazón desfallece. Se oye la voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Abrumado estoy, el espanto se ha apoderado de mí. ¿No hay bálsamo en Galahad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? Jeremías 9. ¡Ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo! ¡Ay, quien me diera en el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo y apartarme de ellos! Porque todos ellos son adúlteros, una congregación de traidores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada cual de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña falazmente y todo compañero anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno dice la verdad. Han acostumbrado su lengua a decir mentiras y se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Engañadores como son no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta aguda es la lengua de ellos, sólo habla engaño. Con su boca dicen paz al amigo, pero dentro de sí le ponen asechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré el lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque han sido desolados hasta no quedar quien pase ni oírse el bramido del ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron, se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, a una guarida de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en una desolación donde no quede un solo morador. Amenaza de ruina y exilio. ¿Quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿O a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como un desierto hasta no haber quien pase por ella? Dijo Jehová, dejaron mi ley la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes bien, se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas envenenadas. Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré la espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, sed sabios y haced venir a las plañideras, buscad a las hábiles en su oficio, que se den prisa y levanten llanto por nosotros. Desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados destilen aguas, porque de Sion fue oída una voz de lamentación, cómo hemos sido destruidos. En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd, pues, mujeres, palabra de Jehová, reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñad lamentaciones a vuestras hijas, y un canto fúnebre cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños en las calles, a los jóvenes en las plazas. Di, así dice Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, como manojos tras el segador, y no hay quien los recoja. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los que se rapan las sienes, los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Jeremías 10. Los falsos dioses y el Dios verdadero. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, cortan un leño del bosque, luego lo labra el artífice con su cincel, con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. No hay nadie semejante a ti, Jehová, grande eres tú, y grande en poder es tu nombre. ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? A ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza vana es el leño. Traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púlpura, pues obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, él es el Dios vivo y el rey eterno, ante su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis esto, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Él hizo con su poder la tierra, con su saber puso en orden el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. A su voz se produce en el cielo un tumulto de aguas, él hace subir las nubes del extremo de la tierra, trae los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, le falta conocimiento, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, en el tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Asolamiento de Judá. Recoge del suelo tu equipaje, tú que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová. Esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado Jehová, por eso no prosperaron y se dispersó todo su rebaño. Un fuerte rumor, un gran alboroto viene de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en guarida de chacales. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, Jehová, más con juicio, no con tu furor para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido, y han asolado su morada. Jeremías 11. El pacto violado. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd en las palabras de este pacto, y hablad a todo hombre de Judá y a todo habitante de Jerusalén. Decidles que así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Maldito el que no obedezca las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Entonces vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así confirmaré el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Yo respondí y dije, amén Jehová. Jehová me dijo, proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos sin cesar, desde el principio hasta el día de hoy, diciendo, escuchad mi voz. Pero no escucharon ni inclinaron su oído. Antes bien, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran y no cumplieron. Me dijo Jehová, conspiración se ha aliado entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá quebrantaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén a clamar a los dioses a quienes queman incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, Judá, y según el número de tus calles, Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no los escucharé el día en que por su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho tantas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y la carne consagrada de las víctimas pueden evitarle el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su aspecto, llamó Jehová a tu nombre. Pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han cometido, provocándome a ira al quemar incienso a Baal. Complot contra Jeremías. Jehová me lo hizo saber y lo supe. Entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. No quedará ni un resto de ellos, pues yo traeré el mal sobre los hombres de Anatot en el año de su castigo. Jeremías 12. Queja de Jeremías y respuesta de Dios. Justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados y les va bien a todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, Jehová, me conoces, me viste y has probado mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señánalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran han perecido los ganados y las aves, pues dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun ellos gritaron en pos de ti. No confías en ellos, aunque te digan cosas buenas. He abandonado mi casa, he desamparado mi heredad, he entregado en mano de sus enemigos lo que amaba mi alma. Mi heredad fue para mí como un león en la selva. Contra mí lanzó su rugido y por eso la aborrecí. Es mi heredad para mí como un ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña rodeándola? Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi heredad, han convertido en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue convertida en asolamiento, desolada, lloró sobre mí. Toda la tierra quedó asolada y no hubo nadie que reflexionara. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destructores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para nadie. Sembraron trigo y cosecharon espinos. Se esforzaron, más nada aprovecharon. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así ha dicho Jehová, en cuanto a mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel, yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Pero después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada una a su heredad y cada cual a su tierra. Y si con diligencia aprenden los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, también ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Pero si no escuchan, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Jeremías 13. La señal del cinto podrido. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino. Cíñelo a tu cintura, pero no lo metas en agua. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo ceñí a mi cintura. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, el cual ciñe tu cintura, levántate, ve al Éufrates y escóndelo allí en la hendidura de una peña. Fui pues al Éufrates y lo escondí como Jehová me había mandado. Después de muchos días me dijo Jehová, levántate, ve al Éufrates y toma el cinto que te mandé a esconder allí. Entonces fui al Éufrates, cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, pero el cinto se había podrido y ya no servía para nada. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirlos y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada. Porque como el cinto se ajusta a la cintura del hombre, así hice que se ajustara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fueran mi pueblo y para renombre, para alabanza y para honra, pero no escucharon. La señal de las tinajas llenas. Les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, yo lleno de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los habitantes de Jerusalén, y los quebrantaré a los unos contra los otros, juntamente a los padres y a los hijos, dice Jehová. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia, sino que los destruiré. Judá será llevada en cautiverio. Oíd y prestad atención, no os embanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y que, esperando vosotros la luz, él os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no escucháis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades de Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriera. Toda Judá fue deportada, y llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como los de una mujer que está de parto? Quizá digas en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad, fueron alzadas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacerlo malo? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo, pues, te alzaré también las faldas hasta el rostro y se verá tu vergüenza. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo he visto tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén, no serás al fin limpia! ¿Cuánto tardarás en purificarte? Jeremías 14. Mensaje con motivo de la sequía. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se ha enlutado Judá, sus puertas desfallecen, se sentaron tristes en tierra y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles envían a sus criados por agua, van a las lagunas pero no hayan agua. Vuelven con sus vasijas vacías. Se avergüenzan, se confunden y cubren sus cabezas. Se ha resquebrajado la tierra porque no ha llovido en el país. Los labradores confundidos se cubren la cabeza. Aún las ciervas en los campos paren y abandonan la cría porque no hay hierba. Los asnos monteses se ponen en las alturas y aspiran el viento como los chacales, pero sus ojos se ofuscan porque no hay hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros Jehová, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Tú, la esperanza de Israel, su Salvador en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra, como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como un hombre atónito, como un valiente e incapaz de librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron descanso a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y me dijo Jehová, no ruegues por el bien de este pueblo. Cuando ayunen, yo no escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrendan no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Yo dije, ¡ah, ah, señor Jehová! Mira que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié ni los mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan quedará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, y sobre ellos derramaré su propia maldad. Les dirás, pues, esta palabra. Derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque la virgen hija de mi pueblo ha sufrido una terrible desgracia, porque su llaga es muy dolorosa. Si salgo al campo veo muertos a espada, si entro en la ciudad veo enfermos de hambre, y tanto el profeta como el sacerdote andan vagando por el país y nada entienden. ¿Has desechado de todo a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué hiciste que nos hirieran sin remedio? Esperamos paz pero no hubo tal bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, Jehová, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono, acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno capaz de hacer llover? ¿Acaso darán lluvias los cielos? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú has hecho todas estas cosas. Jeremías 15. La implacable ira de Dios contra Judá. Entonces Jehová me dijo, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Echalos de mi presencia y que salgan, y si te preguntan a dónde saldremos, les dirás que así ha dicho Jehová. El que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Los entregaré para aterror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos un destructor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayeran terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz siete. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso, siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y sin embargo todos me maldicen. Sea así, Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno que verá el hierro, el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos sus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá contra vosotros. Jehová reanima a Jeremías. Tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Jeremías 16. Juicio de Jehová contra Judá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque Jehová dice que los hijos y las hijas nacidos en este lugar, las madres que los den a luz y los padres que en esta tierra los engendren, morirán de dolorosas enfermedades y no serán llorados ni sepultados, sino que serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. También ha dicho esto Jehová, no entres en casa donde haya luto, no acudas a lamentar ni los consueles, porque de este pueblo, dice Jehová, yo he quitado mi paz, mi misericordia y mi compasión. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no serán enterrados ni los llorarán, no se sajarán ni se raparán la cabeza por ellos. No partirán pan por ellos en el luto para consolarlos por sus muertos, ni les darán a beber la copa del consuelo por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa donde haya banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro? ¿Qué hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me abandonaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron y ante ellos se postraron. Me abandonaron a mí y no guardaron mi ley. Pero vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, pues cada uno de vosotros camina tras la imaginación de su malvado corazón, no escuchándome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, pues no os tendré compasión. No obstante, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, pues yo los volveré a su tierra, la cual día a sus padres. Yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultan, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y con sus abominaciones llenaron mi heredad. Jehová, fortaleza mía, fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira heredaron nuestros padres, una vanidad sin provecho alguno. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Jeremías 17. El pecado escrito en el corazón de Judá. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, como un recuerdo para sus hijos. Sus altares y sus imágenes de asera están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, en las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no has conocido, porque en mi furor habéis encendido un fuego que arderá para siempre. Así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su final será un insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, Jehová, y quedaré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La gente me dice, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a castigarlos, ni desee el día de la calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no sea yo avergonzado. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos el día malo, y quebrántalos con doble quebranto. Observancia del sábado. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd en la palabra de Jehová, reyes de Judá, todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el sábado, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón para no escuchar ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en sábado, sino que santificáis el sábado y no hacéis en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Sefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me obedecéis para santificar el sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Jeremías 18. La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues habla a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, esto ha dicho Jehová, yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes, conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Pero dirán, es inútil, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto así dice Jehová, preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante. Algo horrible ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve de las rocas de las montañas del Líbano? ¿Faltarán las aguas frías que fluyen de lejanas tierras? Pues mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a lo que es vanidad. Ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para caminar por senderos y no por un camino bien dispuesto. Han convertido su tierra en desolación, en objeto de burla perpetua. Todo aquel que pase por ella se asombrará y meneará la cabeza. Delante del enemigo los esparciré como viento del este. En el día de su perdición, les mostraré las espaldas y no el rostro. Conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Ellos dijeron, venid y preparemos un plan contra Jeremías porque la instrucción no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, calumniémoslo y no atendamos a ninguna de sus palabras. Jehová, fíjate en mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado un hoyo para mi vida? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre, dispersalos por medio de la espada, queden sus mujeres sin hijos y viudas. Sean puestos a muerte sus maridos y los jóvenes heridos a espada en la guerra. Oígase el clamor de sus casas cuando de repente traigas sobre ellos un ejército, porque cavaron un hoyo para atraparme, y bajo mis pies han escondido lazos. Pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí para darme muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro. Tropieza en ellos delante de ti, y haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Jeremías 19. La señal de la vasija rota. Así dijo Jehová, ve a comprar al alfarero una vasija de barro, y lleva contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de entre los sacerdotes. Sal luego al valle del hijo de Ginón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclama allí las palabras que yo te diré. Dirás, oíd palabra de Jehová a reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Esto dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo traigo sobre este lugar un mal tan grande que a todo el que lo oiga le zumbarán los oídos, porque me abandonaron y enajenaron este lugar, ofreciendo en el incienso a dioses extraños, que ni ellos habían conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron lugares altos a Baal para quemar en el fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni dije ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará Mastofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Los haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará de su destrucción. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y el apuro con que los angustiarán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que van contigo y les dirás. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. De esta forma quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet serán enterrados porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová y a sus habitantes. Dejaré esta ciudad como a Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército de cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Volvió Jeremías a Tofet a donde Jehová le envió a profetizar. Se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas todo el mal que le doblé contra ella porque han endurecido su corazón para no oír mis palabras. Jeremías 20. Profecía contra Pasur. El sacerdote Pasur, hijo de Gimer que presidía como principal en la casa de Jehová, oyó a Jeremías profetizar estas palabras. Entonces Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur sino Magor Misabib. Y así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré que seas un terror para ti mismo y para todos los que bien te quieren. Caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. A todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia que los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas. Entregaré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos que los saquearán, los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú Pasur y todos los que habitan en tu casa iréis cautivos. Enterrás en Babilonia y allí morirás. Allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Lamento de Jeremías. Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burra de mí. Cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes. Denunciadlo, denunciémoslo. Todos mis amigos esperan que claudicará. Decían, quizás se engañe y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Más Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantada Jehová, alabada Jehová, porque ha librado la vida del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre, diciendo, un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. Sea tal hombre como las ciudades, que asoló Jehová sin volverse atrás de ello, que oiga gritos por la mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre. Mi madre entonces hubiera sido mi sepulcro, pues su vientre habría quedado embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastaran en afrenta. Jeremías 21. Jerusalén será destruida. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijeran, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se aleje de nosotros. Jeremías le respondió, diréis esto a Sedequías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con las que peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano extendida y con brazo fuerte, con furor, con enojo e ira grande. Heriré a los habitantes de esta ciudad, los hombres y las bestias morirán de una gran peste. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo, y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada, no los perdonará ni tendrá piedad de ellos ni mostrará por ellos compasión. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste, pero el que salga y se pase a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida les será por botín. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en manos del rey de Babilonia será entregada, y él le prenderá fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová, casa de David, esto dice Jehová, haced de mañana justicia y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como un fuego que se enciende y no hay quien lo apague, a causa de la maldad de vuestras obras. Yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿quién entrará en nuestros refugios? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque, y consumirá todos sus alrededores. Jeremías 22. Profecías contra los reyes de Judá. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla aquí esta palabra. Dile, oíd palabra de Jehová, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú, tus siervos y tu pueblo, que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, actuad conforme al derecho y la justicia, librad al oprimido de mano del opresor y no robéis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque, si efectivamente obedecéis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos, sus criados y su pueblo. Pero si no escucháis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa quedará desierta. Así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galahad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad, y quedarás como las ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destructores cada uno con sus armas, cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirá cada uno a su compañero, ¿por qué hizo esto Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová a su Dios, adoraron a dioses extraños y los sirvieron. No lloréis al muerto ni por él los condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salúm, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mí una casa espaciosa de grandes salas, y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de vermellón. ¿Reinarás tú porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, y actuó conforme al derecho y la justicia, y le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí? dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente y para oprimir y hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ¡ay hermano mío y ay hermana! Ni lo lamentarán diciendo, ¡ay señor, ay majestad! En sepultura de asno será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en basán levanta tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te hablé en tu prosperidad, mas dijiste, no escucharé. Esta fue tu conducta desde tu juventud, nunca escuchaste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vengan dolores, dolores como de una mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si conías hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, a un de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Os haré llevar cautivos, a ti y a tu madre que te dio a luz, a una tierra ajena en la que no nacisteis, y allá moriréis. Y no volverán a la tierra a la cual ansían volver. ¿Es este hombre, conías, una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un objeto sin valor para nadie? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a una tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, inscribida a este hombre como privado de descendencia, como un hombre sin éxito en todos sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre él. Jeremías 23. Regreso del resto. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, esto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado, por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus pastizales, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, no se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David el renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días, será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y éste será su nombre con el cual lo llamarán, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Denuncia de los falsos profetas. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. A causa de Jehová, y a causa de sus santas palabras estoy como un ebrio, como un hombre dominado por el vino, porque la tierra está llena de adúlteros, por la maldición la tierra está desierta, y los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos es mala y su valentía no es recta. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en la oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometen adulterios, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos para que ninguno se convierta de su maldad. Me son todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, esto dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Yo les hago comer a genjos, y les haré beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén salió la impiedad sobre la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dice que tendréis paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá el mal sobre vosotros. Pero, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? La tempestad de Jehová saldrá con furor, la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, al final de los días, lo entenderéis cabalmente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? ¿Con los sueños que cada uno cuenta a su compañero pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre a causa de Baal? El profeta que tenga un sueño que cuente el sueño, y aquel a quien vaya mi palabra que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Por tanto yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras unos a otros. Dice Jehová, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él lo ha dicho. Ciertamente, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho han traído a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te pregunte este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la palabra de Jehová?, les dirás, esta es la profecía, os abandonaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que diga, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová?, ¿qué dijo Jehová? Y nunca más volveréis a decir, carga de Jehová, porque la palabra de cada uno será una carga para él, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, el Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová?, ¿qué dijo Jehová? Pero si decís carga de Jehová, entonces Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra carga de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis carga de Jehová. Por eso, yo os echaré en el olvido y os arrancaré de mi presencia, a vosotros y a la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros a frente perpetua, eterna confusión que nunca borrará él. Jeremías 24. La señal de los higos buenos y malos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joazim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de tan malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de tan malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para su bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y como a los higos malos que de tan malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto. Y los daré por horror y por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, por refrán, por burla y por maldición, a todos los lugares donde yo los disperse. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y peste, hasta que sean exterminados de la tierra que les día a ellos y a sus padres. Jeremías 25. 70 años de desolación. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis. Y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos los profetas. Los envió desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la dad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Pero no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis escuchado, dice Jehová, sino que me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes, y contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré, y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante setenta años. Y cuando se hayan cumplido los setenta años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los aldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas estarán sometidas a muchas naciones y a grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. La copa de ira para las naciones. Así me dijo Jehová, Dios de Israel, Toma de mi mano la copa del vino de este furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Yo tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes para convertirlos en ruinas, en espanto, en burla y en maldición como hasta hoy. Al faraón rey de Egipto, a sus servidores, a sus príncipes y a todo su pueblo. Y a todo el conjunto de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, de Ascalón, Gaza, Ecrón y el resto de Asdod. De Edom, Moab y los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, de Dan, Tema y Buz, y todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes del conjunto de pueblos que habitan en el desierto, a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, a los unos y a los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed, embriagaos y vomidad, caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, tú les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beberla, porque yo comienzo a causarle mal a la ciudad en la cual es invocado mi nombre. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los habitantes de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras, les dirás, Jehová ruge desde lo alto y desde su morada santa da su voz, ruge fuertemente contra su redil, canción de lagareros canta, contra todos los moradores de la tierra. Llega el estuendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová está en pleito contra las naciones, él es el juez de todo mortal y entregará a los impíos a la espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ciertamente el mal irá de nación en nación y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación, ni se recogerán ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, gritad, revolcaos en el polvo mayorales del rebaño, porque se han cumplido vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, caeréis como vaso precioso. Se acabará el asilo para los pastores y no escaparán los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastizales. Los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, por el furor de su ira. Jeremías 26. Jeremías es amenazado de muerte. En el principio del reinado de Joazim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todos los que vienen de las ciudades de Judá para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra, quizá escuchen y se vuelva cada uno de su mal camino. Entonces me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me obedecéis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, y para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os he enviado desde el principio y sin cesar, a los cuales no habéis escuchado, yo trataré a esta casa como asilo, y a esta ciudad la pondré por maldición ante todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como silo, y esta ciudad quedará asolada y sin habitantes. Y todo el pueblo se reunió contra Jeremías en la casa de Jehová. Los príncipes de Judá, al oír estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, este hombre ha incurrido en pena de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros propios oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y escuchad la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca, pero sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque fue en verdad Jehová quien me envió a vosotros para que dijera todas estas palabras en vuestros oídos. Dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en el nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a todo el pueblo congregado diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como un campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa se llenará de maleza. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros un mal tan grande contra nosotros mismos? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urias, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Oyeron sus palabras el rey Joazim, todos sus grandes y todos sus príncipes. Entonces el rey procuró matarlo, pero Urias, dándose cuenta de esto, tuvo temor y huyó a Egipto. El rey Joazim envió a hombres a Egipto, a el Natán, hijo de Akpor, y a otros hombres con él. Estos sacaron de Egipto a Urias y lo llevaron al rey Joazim, el cual lo mató a espada y arrojó su cuerpo a una fosa común. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para evitar que lo entregaran en las manos del pueblo para matar. Jeremías 27. La señal de los yugos. Al comienzo del reinado de Joazim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de parte de Jehová a Jeremías. Jehová me ha dicho, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Les mandarás que digan a sus señores que Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho. Así habéis de decir a vuestros señores, yo con mi gran poder y con mi brazo extendido hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, y la di a quien quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. A la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con peste, dice Jehová, hasta que acabe con ella por medio de su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, a divinos, soñadores, a gorreros o encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y lo sirva, la dejaré en su tierra, dice Jehová, la labrará y habitará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, servidle a él y a su pueblo y vivid, porque moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de peste, según ha dicho Jehová de la nación que no sirva al rey de Babilonia. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, ha dicho Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no escuchéis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia muy pronto, porque os profetizan mentira. No los escuchéis, sino servid al rey de Babilonia y vivid, porque habrá de ser asolada esta ciudad. Y si ellos son profetas y está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia, a Jeconías, hijo de Joazim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Esto pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. Después los traeré y los restauraré a este lugar. Jeremías 28. Falsa profecía de Hananías. Aconteció en el mismo año al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Azul, profeta que era de Gabón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo. Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Dijo el profeta Jeremías, Amén, así lo hago Jehová. Confirme, Jehová, tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y peste contra muchas tierras y contra grandes reinos. Cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová, de esta manera dentro de dos años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Siguió Jeremías su camino. Después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Ve y habla a Hananías diciendo, Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, pero en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, Escucha ahora Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo te quito de sobre la faz de la tierra, en este año morirás, porque has hablado rebelión contra Jehová. En el mismo año murió Hananías en el mes séptimo. Jeremías 29. Carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén, por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilcias, a quienes envió Sedequías, rey de Judá a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan. Porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pero vosotros habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, de vuestros hermanos que no partieron con vosotros al cautiverio, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo envío contra ellos espada, hambre y peste, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con peste, y los haré el horror de todos los reinos de la tierra, objeto de aversión, de espanto, de burla y de afrenta ante todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no escucharon mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde el principio y sin cesar. No habéis escuchado, dice Jehová. Escuchad pues, palabra de Jehová, vosotros todos los deportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colahías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Yo los entrego en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los deportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías, de Nehelam, hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes diciendo, Jehová, te ha puesto por sacerdote el lugar del sacerdote Joyada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. El sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová acerca de Semaías, de Nehelam, por cuanto os profetizó Semaías sin que yo lo hubiera enviado, y os hizo confiar en mentira, por eso, así ha dicho Jehová, yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Jeremías 30. Dios promete que los cautivos volverán. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho Jehová, hemos oído gritos de terror y espanto, no hay paz, inquirida ahora, considerad si un varón da a luz, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas, como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová. No te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de tu cautiverio. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, aunque te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicina eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque te herí como hiere un enemigo, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de tus muchos pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán devorados todos los que te devoran, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Pisoteados serán los que te pisotearon, y a todos los que te despojaron, yo los entregaré al despojo. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque, desechada te llamaron diciendo, esta es Sion de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, y aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. La ciudad será edificada sobre su colina, y el palacio será asentado en su lugar. Saldá de ellos acción de gracias y vot de nación que está en regocijo. Los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados. Serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Yo castigaré a todos sus opresores. De ella saldrán su soberano, y de en medio de ella saldrá su gobernante. Lo haré acercarse, y él se acercará a mí, porque, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? dice Jehová. Entonces vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. La tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara se cierne sobre la cabeza de los impíos. No se calvará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Al final de los días, entenderéis esto. Jeremías 31. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Volveré a edificarte, serás reedificada, virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en los montes de Efraín. Levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Así ha dicho Jehová. Regocijaos en Jacob con alegría. Dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, salva Jehová a tu pueblo, el resto de Israel. Yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los extremos de la tierra, entre ellos juntamente, a ciegos y a cojos, a la mujer que está encinta y a la que dio a luz. En gran compañía volverán acá. Irán con llanto, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová a naciones y hacedlo saber en las costas que están lejos. Decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Vendrán con gritos de gozo a lo alto de Sion y correrán a los bienes de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de ovejas y de vacas. Su vida se da como un huerto de riego y nunca más tendrán dolor alguno. Entonces la Virgen danzará alegremente junto con los jóvenes y los viejos. Cambiaré su llanto en gozo, los consolaré y los alegraré de su dolor. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mis bienes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Después que me aparté me arrepentí y después que reconocí mi falta me golpeé el muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Desde que hablé de él lo he recordado constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él y ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Levanta para ti indicadores, ponte señales altas, fíjate con atención en la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andará serrante, hija rebelde? Porque Jehová ha creado una cosa nueva sobre la tierra. La mujer cortejará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver a sus cautivos. Jehová te bendiga, morada de justicia, monte santo. Y habitará allí Judá y en todas sus ciudades, los labradores y los que van con los rebaños. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y miré, y mi sueño me fue agradable. El nuevo pacto. Vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da de entera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma uvas agrias le dará de entera. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que agita el mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si llegaran a faltar estas leyes delante de mí, dice Jehová, también faltaría la descendencia de Israel, y dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si se pudieran medir los cielos arriba y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharía a toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Han-Nanel hasta la puerta del ángulo. El cordel de Medir saldrá en línea recta hasta el collado de Gareb y luego girará hacia Goa. Todo el valle de los cadáveres y de la ceniza, y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, serán santos a Jehová. Nunca volverán a ser arrasados, ni jamás serán de suerte. Jeremías 32. Jeremías compra la heredad de Han-Nanel. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto en prisión diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. Hablará con él cara a cara, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite. Y si peleáis contra los caldeos, ¿no os irá bien?, dice Jehová. Y Jeremías dijo, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, Hanameel, hijo de tu tío Salúm, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de compra sobre ellos. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, cómprame ahora la heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Redacté la escritura, la sellé, la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Luego tomé la escritura de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y entregué la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la escritura de venta, y delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y dio orden a Baruc delante de ellos diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas escrituras, esta escritura de venta sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Después que di la escritura de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, Ah, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Tú haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande eres en consejo y magnífico en hechos. Tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, en Israel y entre los seres humanos. Así te has hecho renombre como se ve en este día. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con gran terror. Les diste esta tierra la cual juraste a sus padres que les darías, la tierra que fluye leche y miel. Ellos entraron y la disfrutaron, pero no escucharon tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, y por eso has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad, a causa de la espada, el hambre y la peste, va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste y aquí lo estás viendo. Ah, Señor Jehová, cuando la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, tú me dices, cómprate la heredad por dinero y pon testigos. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, que prenderán fuego y la quemarán junto con las casas en cuyas azoteas quemaron incienso a Baal, y derramaron libaciones a dioses extraños para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para mi enojo y mi indignación ha servido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy. Yo, pues, la haré borrar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Ellos me volvieron la espalda en vez del rostro, y cuando les enseñaba desde el principio y sin cesar no escucharon para recibir corrección, sino que pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ginón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas en honor de Moloc, lo cual no les mandé. Nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar a Judá. Con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros. Entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, alambre y a peste. Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, con mi enojo y mi gran indignación. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino, de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este mal tan grande, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres ni animales, y va a ser entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, harán escrituras y las sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Sefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar a sus cautivos. Jeremías 33. Restauración de la prosperidad de Jerusalén. Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas por el ariete y la espada. Porque salir a enfrentarse con los caldeos, será llenarlas de cadáveres, de muertos heridos por mi furor y mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todas sus iniquidades con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Esta ciudad me será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, cuando oigan todo el bien que yo les hago. Temerán y temblarán por todo el bien y toda la paz que yo les daré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asonadas, sin nadie que habite allí, ni hombre ni animal, han de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de novio y voz de novia, voz de los que digan, alabada Jehová de los ejércitos porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque yo volveré a traer a los cautivos de la tierra, para que sea como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre ni animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Sefela, en las ciudades del Neged, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo justo que actuará conforme al derecho y a justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así dice Jehová, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto, encienda ofrenda y haga sacrificio cada día. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová, si pudiera invalidarse mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hubiera día ni noche a su debido tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y de los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no te has fijado en lo que habla este pueblo diciendo, las dos familias que Jehová escogió las ha desechado? Así tienen en poco a mi pueblo que ni siquiera lo tienen por nación. Esto ha dicho Jehová, si yo no he establecido mi pacto con el día y con la noche, si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, entonces es cierto que rechazaré la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomarte su descendencia a quien seas señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Jeremías 34. Jeremías amonesta a Sedequías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. Dijo así, esto ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile que así ha dicho Jehová. Yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, el cual la entregará al fuego, y tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, que te hablará cara a cara y entrarás en Babilonia. Con todo, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, porque así ha dicho Jehová acerca de ti. No morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo, ¡Ay señor! Porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Habló pues el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Lakis y contra Azeca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, sólo éstas habían quedado. Violación del pacto de libertad a los siervos hebreos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, para promulgarles libertad, que cada uno dejara libre a su esclavo hebreo y a su esclava hebrea, y que nadie los usara más como esclavos. Cuando oyeron todos los jefes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su esclavo y cada uno a su esclava, que nadie los usara más como esclavos, obedecieron y los dejaron libres. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los esclavos y a las esclavas que habían dejado libres, y de nuevo los sujetaron como esclavos y esclavas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que le hubiera sido vendido, durante seis años le servirá, y luego lo dejará ir libre. Pero vuestros padres no me escucharon ni inclinaron su oído. Vosotros os habíais hoy convertido y habíais hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual les invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto atrás y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su esclavo y cada uno a su esclava, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean esclavos y esclavas. Por tanto así dice Jehová, ya que vosotros no me habéis escuchado para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero, he aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que quebrantaron mi pacto, que no han llevado a efecto la palabra del pacto, que celebraron en mi presencia dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los jefes de Judá y a los jefes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cadáveres serán comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. A Sedequías, el rey de Judá, y a sus jefes, los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha retirado de vosotros. Yo mandaré, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad. Pelearán contra ella, la tomarán y la entregarán al fuego, y convertiré en desolación las ciudades de Judá hasta no quedar habitante alguno. Jeremías 35 Obediencia de los Recabitas Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joazim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Ve a casa de los Recabitas, habla con ellos e interdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Javasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los Recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Hidalías, hombre de Dios, el cual estaba junto al aposento de los jefes, que estaba sobre el aposento de Mahasías, hijo de Salúm, guarda de la puerta. Puse delante de los hijos de la familia de los Recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, Bebed vino. Pero ellos dijeron, No beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, No beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. No edificaréis casa, y no sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que habitaréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. No beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y no edificar casas para nuestra habitación, ni tener viña, ni heredad, ni cementera. Habitamos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, Venid, ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos, y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los hombres de Judá, y a los habitantes de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. En cambio, yo os he hablado desde el principio y sin cesar, y no me habéis escuchado. Envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde el principio y sin cesar, para deciros, Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses extraños para servirlos, y viviréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres. Pero no inclinasteis vuestro oído ni me escuchasteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, yo traeré sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no escucharon, los llamé y no han respondido. Dijo pues Jeremías a la familia de los Recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que él os mandó. Por eso, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté en mi presencia todos los días. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Jeremías 36. El rey quema el rollo. Aconteció en el cuarto año de Joazim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles para que se arrepienta cada uno de su mal camino. Entonces yo perdonaré su maldad y su pecado. Llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová, entra tú pues, y de este rollo que escribiste dictado por mí, lee las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó el profeta Jeremías, leyendo del libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Aconteció en el año quinto de Joazim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que en la presencia de Jehová promulgaron ayuno a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó del libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba en el atrio de arriba a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová a oídos del pueblo. Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y encontró que todos los jefes estaban allí sentados. El Isama, el secretario, de la Ia, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás jefes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó del libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los jefes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, a decirle a Baruc, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Le dijeron, siéntate ahora y léenoslo a nosotros. Y Baruc se lo leyó. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda, le contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Baruc les dijo, él me dictaba en voz alta todas estas palabras y yo las escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, vete y escondeos tú y Jeremías y que nadie sepa dónde estáis. Entraron luego a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama el secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Envió el rey a Jehudí a que tomara el rollo y él lo tomó del aposento de Elisama el secretario. Y leyó Jehudí del rollo a oídos del rey y a oídos de todos los jefes que se hallaban junto al rey. Estaba entonces el rey en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero encendido delante de él, y cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, el rey las rasgaba con un cortaplumas de escriba y las arrojaba al fuego que había en el brasero. Así hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. No tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán de Laía y Gemarías rogaron al rey que no quemara aquel rollo, no los quiso escuchar. También mandó el rey a Jerameel hijo de Jamelec, a Seraías hijo de Abriel, y a Selemías hijo de Abdeel, que apresaran a Baruc el escriba y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Después que el rey quemó el rollo que contenía las palabras escritas por Baruc al dictado de Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joazim, rey de Judá. Y dirás a Joazim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, porque escribiste en él que de cierto vendrá el rey de Babilonia, y que destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto esto ha dicho Jehová acerca de Joazim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Castigaré su maldad en él, en su descendencia y en sus siervos. Traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, todo el mal que les he anunciado y que no quisieron escuchar. Tomó pues Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él dictadas por Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joazim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Jeremías 37. Encarcelamiento de Jeremías. En lugar de Conías, hijo de Joazim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedecieron ni él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por medio del profeta Jeremías. Envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Magasías, para que dijeran al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Cuando ya el ejército del faraón había salido de Egipto, y llegó la noticia de ello a oídos de los caldeos, que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, que digáis al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultarais. El ejército del faraón que había salido en vuestro socorro se ha vuelto a la tierra de Egipto. Por eso, los caldeos vendrán de nuevo, atacarán esta ciudad, la tomarán y le prenderán fuego. Así dice Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, Sin duda los caldeos se irán ya de aquí, porque no se irán, porque aun cuando derrotarais a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y solamente quedaran de ellos algunos hombres heridos, cada uno se levantaría de su tienda para prender fuego a esta ciudad. Aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército del faraón, Jeremías salía de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando llegó a la puerta de Benjamín estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, Tú te pasas a los caldeos. Jeremías dijo, Falso, no me paso a los caldeos, pero él no le escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de sus jefes. Los jefes se airaron contra Jeremías, lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, la cual la había convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa diciendo, ¿Hay palabra de Jehová? Jeremías dijo, Hay, y agregó, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿En qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusierais en la cárcel? ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, No vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Escucha pues, te ruego mi señor el rey, atiende ahora mi súplica que traigo delante de ti, no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no me muera allí. Entonces dio orden al rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se agotara, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Jeremías 38 Jeremías en la cisterna Oyeronse Fatías hijo de Matán, Gedalías hijo de Pasur, Juncal hijo de Selemías y Pasur hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová, el que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de peste, pero el que se pase a los caldeos vivirá, su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los jefes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal. Dijo el rey Sedequías, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron meter en la cisterna de Malquías hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel. Bajaron a Jeremías con sogas a la cisterna, en lo que no había agua sino barro, y se hundió Jeremías en el barro. Oyó Ebedmelec, un etíope eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebedmelec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, Mi señor, el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron meter en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebedmelec, diciendo, Toma contigo treinta hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Tomó pues Ebedmelec consigo a los hombres y entró en la casa del rey, debajo de la tesorería. Tomó de allí trapos viejos, raídos y andrajosos, y con unas sogas los echó a Jeremías en la cisterna. Y dijo el etíope Ebedmelec a Jeremías, Ponte ahora esos trapos viejos, raídos y andrajosos, bajo los sobacos, por debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo, sacaron con sogas a Jeremías y lo subieron de la cisterna. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Después el rey Sedequías mandó traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías, Te haré una pregunta, no me ocultes ninguna cosa. Jeremías dijo a Sedequías, Si te lo declaro, ¿no es cierto que me matarás? Y si te doy consejo, no me escucharás. Juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, Vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en manos de esos hombres que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los jefes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será incendiada. Vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos. Ellos la incendiarán y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, Tengo temor de que los judíos que se han pasado a los caldeos me entreguen en sus manos y hagan burla de mí. Dijo Jeremías, No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, Te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el barro tus pies, se volvieron atrás. Entregarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que serás entregado al poder del rey de Babilonia, el cual prenderá fuego a esta ciudad. Dijo Sedequías a Jeremías, Nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los jefes oyen que yo he hablado contigo, y vienen a ti a decirte, Declaranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo ocultes y no te mataremos. Y dinos también qué te dijo el rey. Les dirás, Supliqué al rey que no me hiciera volver a casa de Jonatán para que no me muriera allí. Vinieron luego en efecto todos los jefes a Jeremías y lo interrogaron. Él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto, se alejaron de él porque el asunto había sido oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Jeremías 39. Caída de Jerusalén. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitianon. En el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entraron todos los jefes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Nergal Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequim, jefe de los eunucos, Nergal Sarecer, alto funcionario, y todos los demás jefes del rey de Babilonia. Al verlos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en la llanura de Américo. Lo apresaron y lo hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual lo sentenció. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste, en Ribla. Asimismo, el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá, y al rey Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Los caldeos incendiaron la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los deportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo que en tierra de Judá se quedaran los pobres del pueblo, los que nada tenían, y les dio viñas y heredades. Nabucodonosor cuida de Jeremías. Nabucodonosor había dado órdenes a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, Tómalo y vela por él, no le hagas mal a alguno, sino haz con él como él te diga. Por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, el jefe de los eunucos Nabuzazbán, el alto funcionario Nergal Sarecer y todos los jefes del rey de Babilonia, enviaron entonces a traer a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ajicam, hijo de Safán, para que lo llevara a casa, y habitó en medio del pueblo. Dios promete librar a Ebed-Melec. Estando preso Jeremías en el patio de la cárcel, le vino palabra de Jehová diciendo, Ve, habla a Ebed-Melec, el etíope, y dile, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y esto sucederá en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Jeremías 40. Jeremías y el resto del pueblo con Gedalías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzarradán, capitán de la guardia, lo envió desde Ramá, cuando lo encontró atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová, tu Dios, anunció este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no escuchasteis su voz. Por eso os ha venido esto, y ahora he aquí que en este día yo te he librado de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti, pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia puedes quedarte. Mira, toda la tierra está delante de ti, vea donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ajicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o vea donde te parezca más cómodo ir. Le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y lo despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ajicam, a Mizpah, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Los jefes del ejército que estaban por el campo, junto con sus hombres, cuando oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ajicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres, las mujeres y los niños, y los pobres de la tierra que no fueron deportados a Babilonia, se presentaron a Gedalías en Mizpah. Eran Ismael, hijo de Netanías, Johanan y Jonatán, hijos de Ezcarea, Seraías, hijo de Tanjumet, los hijos de Efai, el Netofatita, y Jezanías, hijo de un macateo, todos ellos junto con sus hombres. Y Gedalías, hijo de Ajicam, hijo de Safán, les juró a ellos y a sus hombres diciendo, No tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra, servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Y he aquí que yo habito en Mizpah, para tratar con los caldeos que vendrán a nosotros. Pero vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab, entre los hijos de Amón, en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Gajicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, junto a Gedalías en Mizpah, y recogieron vino y abundantes frutos. Conspiración de Ismael contra Gedalías. Johanan, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpah, y le dijeron, ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Gajicam, no los creyó. Entonces Johanan, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto, en Mizpah, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y nadie lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar, de modo que todos los judíos que se te han reunido se dispersen y perezca el resto de Judá? Pero Gedalías, hijo de Gajicam, dijo a Johanan, hijo de Carea, no hagas eso, porque es falso lo que dices de Ismael. Jeremías 41. Aconteció en el mes séptimo que Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, junto con algunos oficiales del rey y diez hombres, vino a Gedalías, hijo de Gajicam, en Mizpah, y juntos comieron pan en Mizpah. De pronto, se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Gajicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo, mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpah y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además, al día siguiente de haber matado a Gedalías, cuando aún nadie lo sabía, que llegaron unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria. Eran ochenta hombres, con la barba rapada, las ropas rasgadas y llenos de rasguños, que en sus manos traían ofrendas e incienso para llevar a la casa de Jehová. De Mizpah les salió al encuentro llorando Ismael, hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a presentaros a Gedalías, hijo de Ajicam, cuando ya habían entrado en la ciudad Ismael, hijo de Netanías, junto con sus hombres, los degollaron y los arrojaron a una cisterna. Pero entre aquellos había diez hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo reservas de trigo, cebada, aceite y miel, y no los mató como había hecho con sus hermanos. La cisterna a la que Ismael arrojó los cuerpos de todos los hombres que mató a causa de Gedalías, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después Ismael llevó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpah, a las hijas del rey y a todo el pueblo que había quedado en Mizpah, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ajicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, oyeron todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, a quien hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y sucedió que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpah se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, y otros ocho hombres, escaparon delante de Johanán y se fueron con los hijos de Amón. Entonces Johanán, hijo de Carea, junto con todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo, el cual habían recobrado de Ismael, hijo de Netanías, que se lo había llevado de Mizpah después de matar a Jeralías, hijo de Ajikam. Eran hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón. Fueron y habitaron en Jerud Kimam, que está cerca de Belén, con el fin de continuar su camino hasta entrar en Egipto, a causa de los caldeos. Ellos temían a los caldeos porque Ismael, hijo de Netanías, había dado muerte a Jeralías, hijo de Ajikam, a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Jeremías 42. Mensaje a Johanán. Vinieron todos los capitanes de la gente de guerra junto con Johanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osahías y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías. Acepta ahora nuestra súplica delante de ti y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo este resto, pues de muchos que éramos hemos quedado unos pocos, como ya ves por tus propios ojos, para que Jehová, tu Dios, nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. El profeta Jeremías les dijo. Os he oído, y he aquí que voy a rogar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os responda, os lo haré saber, no os ocultaré palabra alguna. Ellos dijeron a Jeremías. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hacemos conforme a todo aquello para lo cual Jehová, tu Dios, te envíe a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Aconteció que al cabo de diez días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanan, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ante quien me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si permanecéis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia al cual tenéis miedo, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Tendré compasión de vosotros y él se compadecerá de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Pero si decís, no habitaremos en esta tierra, desobedeciendo así la voz de Jehová, vuestro Dios, y afirmando, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá habitaremos. Pues por eso, oíd la palabra de Jehová, resto de Judá, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volvéis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entráis para habitar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí, en la tierra de Egipto, y el hambre que os asusta os perseguirá allá en Egipto, y allí moriréis. Todos los hombres que vuelvan su rostro para entrar en Egipto y habitar allí, morirán a espada, de hambre y de peste. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape del mal que yo traeré sobre ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de aversión, de espanto, de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová os dijo a vosotros, resto de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo advierto hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis ante Jehová vuestro Dios, diciendo, ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que diga Jehová nuestro Dios, y lo haremos. Esto os lo he declarado hoy, pero no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a ninguna de las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que moriréis a espada de hambre y de peste en el lugar donde deseasteis entrar, para habitar allí. Jeremías 43. La emigración a Egipto. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová su Dios, todas estas palabras que Jehová su Dios le había enviado a decirles, Hazarías hijo de Osaías, Johanan hijo de Carea y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decirnos, no vayáis a Egipto para habitar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos deportar a Babilonia. No obedecieron pues ni Johanan hijo de Carea, ni los capitanes de la gente de guerra, ni todo el pueblo, a la voz de Jehová para que se quedaran en tierra de Judá, sino que Johanan hijo de Carea, con todos los capitanes de la gente de guerra, tomaron al resto de Judá, que había regresado de todas las naciones a donde había sido echado, para habitar en tierra de Judá. Eran los hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todas las demás personas, que junto con Gedalías hijo de Ajicam, hijo de Safán, y con el profeta Jeremías y Baruc hijo de Nerías, había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entraron pues en tierra de Egipto sin obedecer a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Vino palabra de Jehová a Jeromías en Tafnes, diciendo, Toma en tus manos unas piedras grandes y cúbrelas de barro en el enlatrillado que está a la puerta de la casa del faraón de Tafnes, a la vista de los hombres de Judá y diles, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, a muerte, los que a cautiverio, a cautiverio, y los que a espada, a espada. Incendiará los templos de los dioses de Egipto, los quemará, y a ellos los llevará cautivos. Limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Destruirá además las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y entregará al fuego los templos de los dioses de Egipto. Jeremías 44. Jeremías profetiza contra los judíos en Egipto. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que habitaban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están asoladas, y no hay quien habite en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses extraños que ni ellos habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde el principio y sin cesar para deciros, No hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses extraños. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y fueron puestas en ruina y desolación como lo están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Por qué hacéis un mal tan grande contra vosotros mismos, para que en medio de Judá sean destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, sin que os quede resto alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses extraños en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os exterminéis y seáis por maldición y por afrenta a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres, que hicisteis en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy ni han tenido temor. No han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, para destruir a todo Judá. Y tomaré al resto de Judá que se obstinó en irse a la tierra de Egipto para habitar allí, y en tierra de Egipto serán todos exterminados. Caerán a espada y serán exterminados por el hambre. Por la espada y el hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de aversión, de espanto, de maldición y de afrenta, pues castigaré a los que habitan en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con peste. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, a la cual ansían volver para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, No escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, y derramarle elevaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices, y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, y de derramarle elevaciones, nos falta de todo, y por la espada y el hambre somos exterminados. Y cuando nosotras ofrecimos incienso a la reina del cielo, y le derramamos elevaciones, ¿acaso le hicimos tortas para tributarle culto, o le derramamos elevaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo, ¿No se ha acordado Jehová? ¿No ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, vuestros jefes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin habitante como lo está hoy. Por cuanto ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, en sus estatutos y en sus testimonios, por eso ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Dijo además Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos Dios de Israel, ha dicho, vosotros y vuestras mujeres, hablasteis con vuestras propias bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Y ahora confirmáis vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová todos los de Judá que habitáis en tierra de Egipto. Yo he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá diciendo, vive Jehová el Señor, porque yo vigilo sobre ellos para mal y no para bien. Todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán exterminados por la espada y el hambre hasta que no quede ninguno. Y los pocos que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a vivir allí, cuál palabra se cumplirá, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto se cumplirán mis palabras para mal sobre vosotros, pues así ha dicho Jehová. Yo entrego al faraón Jofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que quería quitarle la vida. Jeremías 45 Mensaje a Baruc La palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras, dictarlas por Jeremías, en el año cuarto de Joazim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Así te he dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, Baruc. Tú dijiste, hay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Le dirás, así ha dicho Jehová, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté, esto es, a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho Jehová, pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar a donde vayas. Jeremías 46. Profecías acerca de Egipto. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Acerca de Egipto, contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid los caballos y montad los vosotros jinetes. Cubríos con los yelmos, limpiad las lanzas y poneos las corazas. ¿Por qué los veo aterrados retrocediendo? Sus valientes fueron desechos y huyeron sin volver la vista atrás. Hay miedo por todas partes, dice Jehová. No huya el ligero ni escape el valiente. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como un río, y cuyas aguas se mueven como los ríos? Es Egipto, que como un río se ensancha, cuyas aguas se mueven como los ríos, y que dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y a los que en ella moran. Subid, caballos, carros, corred enloquecidos. Que salgan los valientes, los etíopes y los de fut que toman escudo, y los de luz que toman y entesan arco. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará, se saciará y se embriagará con la sangre de ellos. Porque un sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte junto al río Éufrates. Sube a Galahad y toma bálsamo, virgen, hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, pues no hay curación para ti. Las naciones conocieron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque el valiente tropezó contra el valiente y ambos cayeron juntos. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciadlo en Egipto y hacedlo saber en Migdol. Hacedlo saber también en Memphis y en Tafnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque la espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate, volvamos a nuestro pueblo, a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, el faraón rey de Egipto no es más que ruido, dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como el tabor entre los montes y como el carmelo junto al mar, así vendrá el enemigo. Hazte equipaje de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será un desierto, será asolada hasta no quedar morador. Una becerra hermosa es Egipto, más viene destrucción. Del norte viene. Sus soldados mercenarios, también en medio de ella, son como becerros engordados, porque también ellos se volvieron atrás, huyeron todos sin detenerse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz será como un silbido de serpiente, porque vienen los enemigos, vienen a ella con hachas, como leñadores. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque son más numerosos que langostas, son innumerables. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, yo castigo a Amón, Dios de Tebas, al faraón y a Egipto, a sus dioses y a sus reyes, tanto al faraón como a los que en él confían. Los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Pero tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de vuestra cautividad. Volverá Jacob, descansará, será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Sí, destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Sin embargo, a ti no te destruiré del todo, aunque te castigaré con justicia. En manera alguna te dejaré sin castigo. Jeremías 47. Profecía sobre los filisteos. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que el faraón destruyera Gaza. Así ha dicho Jehová, suben aguas del norte y se harán un torrente, inundarán la tierra y lo que la llena, la ciudad y a los que moran en ella. Los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el estrépito de los cascos de sus caballos, por el retumbar de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidan de los hijos porque sus manos están sin fuerzas. Ha llegado el día de destruir a todos los filisteos, de destruir a todo aliado que todavía les quede a Tiro y a Sidón, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Captor. Gaza se rapó la cabeza, Ascalón ha perecido y el resto de su valle, ¿cuándo dejarás de sajarte? Espada de Jehová, ¿cuándo vas a descansar? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. Pero, ¿cómo reposarás si Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar? Allí te ha destinado. Jeremías 48. Profecía sobre Moab. Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Hay de Nebo, porque fue destruida. Deshonrada y conquistada fue Kiriataim. La ciudadela está deshonrada y destruida. Nunca más se alabará Moab. En Jehová maquinaron mal contra ella, diciendo, Venid y borremos la de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada. La espada irá en pos de ti. Gritos vienen de Joronaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada. Hicieron que se oyera el clamor de sus pequeños, pues por la cuesta de Luhid la gente sube llorando, porque a la bajada de Joronaim los enemigos oyen gritos de quebranto. Huid, salvad vuestra vida, sed como a la retama en el desierto. Por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás conquistada. Quemos será llevado en cautiverio junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Vendrá el destructor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará. También el valle será arruinado y arrasada a la llanura, como ha dicho Jehová. Dadle alas a Moab para que se vaya volando, pues quedarán desiertas sus ciudades, hasta no hallarse en ellas morador alguno. Maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová, maldito el que retraiga de la sangre su espada. Tranquilo estuvo Moab desde su juventud, sobre sus sedimentos ha estado reposado, no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por eso conservó su propio sabor y no ha perdido su aroma. Pero vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Moab se avergonzará de quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel su confianza. ¿Cómo pues, diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido es Moab, asolada sus ciudades y llevado sus jóvenes al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab, a punto de llegar, mucho se apresura su mal. Compadeceos de él todos los que estáis a su alrededor, y todos los que sabéis su nombre, decid, cómo se quebró la vara fuerte, el bastón hermoso. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destructor de Moab ha subido contra ti, ha destruido tus fortalezas. Párate en el camino y mira, moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo, a la que escapó, dile qué ha sucedido. Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentaos a gritos, anunciad en el Arnón que Moab ha sido destruido. Vino el juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Jolón, sobre Jajaza, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Beddiblataim, sobre Kiriataim, sobre Bedgamul, sobre Bedmeón, sobre Kerdot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Jehová dice, cortado es el poder de Moab y quebrantado su brazo. Enviagadlo porque contra Jehová se engrandeció. Revuelquese Moab sobre su vómito y sea también el motivo de escarnio. ¿Acaso Israel no fue para ti un motivo de escarnio como si lo hubieran sorprendido entre ladrones? Porque tú, cuando de él hablabas, hacías gestos de burla. Abandonad las ciudades y habitad entre peñascos moradores de Moab. Sed como la paloma que anida al borde del barranco. Hemos oído de la soberbia de Moab que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, activo y altanero de corazón. Dice Jehová, yo conozco su cólera pero no tendrá efecto alguno. Sus captancias de nada le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré por Moab, por todo Moab clamaré y gemiré por la gente de Kirjares. Con llanto por Hacer yo la haré por ti, vid de Simma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Hacer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destructor. La alegría y el regocijo se han acabado en los campos fértiles de la tierra de Moab. De los lagares haré que falte el vino y no habrá pisador que cante, no habrá más cantos de júbilo. El clamor de Hezbón llega hasta Eleale, hasta Jajaza dieron su voz, desde Zoar hasta Joronaim y Eglat se desillá, porque aún las aguas Tenimrin serán arruinadas. Dice Jehová, exterminaré de Moab a quien sacrifique sobre los lugares altos y ofrezca incienso a sus dioses. Por eso resuena mi corazón como flautas por causa de Moab, y asimismo resuena mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kirjares, porque se perdieron las riquezas que habían conseguido. Porque toda cabeza está rapada y toda barba recortada, en toda mano hay cortaduras y todos llevan ropa áspera. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles todo será llanto, porque yo quebranté a Moab como a una vasija inútil, dice Jehová. Lamentad, cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de horror para todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, como un águila volará, desplegará sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y conquistadas las fortalezas. Aquel día el corazón de los valientes de Moab será como el corazón de mujer en angustias, y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo, fosa y red contra ti, morador de Moab, dice Jehová. El que huya del miedo caerá en la fosa, y el que salga de la fosa quedará atrapado en la red, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Jezbón se detuvieron sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Jezbón y una llama de en medio de Sejón y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos rebotosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron apresados, llevados en cautividad, y tus hijas fueron puestas en cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab al final de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Jeremías 49. Profecía sobre los amonitas. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová. ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha hecho de Gad su heredad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto vienen días, dice Jehová, en que haré oír el grito de guerra en Rabá de los hijos de Amón. Será convertida en un montón de ruinas, sus ciudades serán incendiadas, e Israel tomará por heredad a quienes los tomaron a ellos. Esto dice Jehová. Lamentate, Hezbón, porque Hai ha sido destruida. Gritad, hijas de Rabá, vestidos de ropas ásperas, haced lamentación y rodead los vallados. Porque Milcom fue llevado en cautiverio juntamente con sus sacerdotes y sus príncipes. ¿Por qué te glorías de los valles? De tu fértil valle, tú, hija rebelde que confías en tus tesoros y dices, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo el miedo sobre ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, desde todos tus alrededores. Seréis lanzados cada uno de vosotros hacia adelante con violencia y no habrá quien acoja a los fugitivos. Después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Profecía sobre Edom. Acerca de Edom. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se agotó el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos moradores de Dedán, porque el quebranto de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones hubieran venido de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastara? Mas yo desnudaré a Esaú. Pondré al descubierto sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Así ha dicho Jehová, los que no estaban condenados a beber la copa, la beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. Porque por mí mismo he jurado, dice Jehová, que espanto, afrenta, soledad y maldición será bosra, y todas sus ciudades serán ruinas para siempre. He oído esta noticia, que de parte de Jehová se había enviado un mensajero a decir a las naciones, juntaos, venid contra ella, subid a la batalla. Te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Te engañaron tu arrogancia y la soberbia de tu corazón. Tú, que habitas en las hendiduras de las peñas, que alcanzas las alturas del monte, aunque eleves como el águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Edom se convertirá en espanto. Todo aquel que pase por ella se asombrará, se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma, de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, tampoco allí habitará nadie, ningún ser humano habitará en ella. Yo, como un león que sube de la espesura del Jordán al Verde Prado, muy pronto los haré huir de ella, y pondré en ella al que yo escoja. Porque, ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me emplazará? ¿Quién será el pastor que pueda resistirme? Por tanto, oíd el plan que Jehová ha acordado acerca de Edom, y las decisiones que ha tomado acerca de los moradores de Temán. Ciertamente, arrastrarán a los más pequeños de su rebaño, y los destruirán junto con sus pastizales. Por el estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará, y el eco de su voz se oirá hasta en el mar rojo. Como un águila subirá y volará, y desplegará sus alas contra Bosra. Aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer de angustias. Profecía sobre Damasco. Acerca de Damasco. Hamad y Arfad se avergonzaron porque oyeron malas noticias, se derritieron en aguas de ansiedad, no logran sosegarse. Damasco se desmayó, se dispuso a huir, le tomó temblor y angustia y se apoderaron de él dolores, como de una mujer que está de parto. ¿Cómo abandonan la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto sus jóvenes caerán en las plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. En el muro de Damasco prenderé yo un fuego, que consumirá las casas de Ben-Hadad. Profecía sobre Cedar y Hazor. Acerca de Cedar y de los reinos de Hazor, asolados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová. Levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas, todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y gritarán contra ellos. Hay terror por todas partes. Huid, marchaos muy lejos, habitad en lugares profundos, moradores de Hazor, dice Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó consejo contra vosotros y contra vosotros ha preparado un plan. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Sus camellos serán por botín y la multitud de sus ganados por despojo. Los esparciré a todos los vientos dispersados hasta el último rincón. De todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Hazor será guarida de chacales, quedará desolada para siempre. Nadie morará allí, ningún ser humano habitará en ella. Profecía sobre Elam. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo quiero el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos desde los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a los cuatro vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam, y haré que Elam sea cobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos el mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Yo pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Jeremías 50. Profecía sobre Babilonia. Palabra que habló Jehová contra Babilonia contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciadlo en las naciones, hacedlo saber. Levantad también bandera, publicadlo y no lo encubráis. Decid, conquistada ha sido Babilonia. Bel está avergonzado. Merodac está deshecho, destruida sus esculturas, destrozados sus ídolos. Porque ha subido contra ella una nación del norte, que hará de su tierra un objeto de espanto. No habrá hombre ni animal que en ella more. Todos han huido, se han marchado. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, Venid y unámonos a Jehová, con un pacto eterno que jamás se eche en olvido. Como ovejas perdidas era mi pueblo, sus pastores las extraviaron, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte encollado, y se olvidaron de sus rediles. Todos los hallaban, los devoraban, decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos, sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia una reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí, se prepararán contra ella y será conquistada. Sus flechas son como las de un valiente experto, que no volverá vacío. Y Caldea será para Botín. Todos los que la saquen se saciarán, dice Jehová. ¿Cómo os alegrasteis? ¿Cómo os gozasteis destruyendo mi heredad? ¿Cómo os llenasteis cual novilia sobre la hierba y relinchasteis cual los caballos? Vuestra madre se avergonzó mucho. Confundida quedó la que os dio a luz. Será la última de las naciones convertida en desierto, Segeral y Páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino que será aplastada por completo. Todo aquel que pase por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia. Rodeadla todos los que tensáis arco. Tirad contra ella y no escatiméis las flechas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella a su alrededor. Se rindió. Han caído sus cimientos. Derribados son sus muros. Esta es la venganza de Jehová. Tomad venganza de ella. Haced con ella como ella os hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete la hoz en el tiempo de la siega. Ante la espada destructora cada cual volverá el rostro hacia su pueblo. Cada cual huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. Primero lo devoró el rey de Asiria, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Volveré a traer a Israel a su pastizal. Pacerá en el Carmelo y en Basán, y en los montes de Efraín y en Galahad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá ahí no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra se oye en la tierra y de gran quebrantamiento. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en objeto de espanto entre las naciones? Te puse lazos, y sin darte cuenta caíste en ellos. Babilonia, fuiste hallada y aún apresada porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová a Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, para abrir sus almacenes, convertidla en un montón de ruinas y destruidla. Que no le quede nada. Matad a todos sus novillos que vayan al matadero. ¡Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo! Se oye la voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sion las noticias de la retribución de Jehová, nuestro Dios, de la venganza de su templo. Juntad flecheros contra Babilonia, a todos los que tensan arco, acampad alrededor de ella y que de ella no escape nadie. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberveció, contra el santo de Israel. Por eso, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. Nación soberbia, yo estoy contra ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. La nación soberbia tropezará y caerá y no tendrá quien la levante. Prenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, defenderá la causa de ellos para hacer que repose la tierra y que se turben los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos y se entontecerán. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Se quedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con sus ídolos grotescos. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella pollueros de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así nadie morará allí, ningún ser humano habitará en ella. Viene un pueblo del norte, una gran nación, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán a caballo. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, hija de Babilonia. Oyó la noticia al rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia lo tomó, dolor como el de una mujer de parto. Ciertamente yo, como león que sube de la espesura del Jordán al Verde Prado, muy pronto los haré huir de ella, y pondré en ella al que yo escoja, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me emplazará? ¿Quién será el pastor que pueda resistirme? Por tanto, oí del plan que Jehová ha acordado contra Babilonia y las decisiones que ha tomado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente arrastrarán a los más pequeños de su rebaño y los destruirán junto con sus pastizales. Al grito de la conquista de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Jeremías 51. Juicios de Jehová contra Babilonia. Así ha dicho Jehová. Yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Ordenaré al flechero que tensa su arco y al que se enorgullece de su coraza que no perdonen a sus jóvenes y que destruyan todo su ejército. Caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia. Poneos a salvo para que no perezcáis a causa de su maldad, porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Él va a darle su merecido. Una copa de oro que enviagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. De repente cayó Babilonia y se hizo pedazos. Gemid por ella. Tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia pero no ha sanado. Dejad allá y vayámonos cada uno a nuestra tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las flechas, embrazad los escudos. Jehová ha despertado el espíritu de los reyes de media, porque contaba Babilonia en su pensamiento para destruirla. Porque la venganza es de Jehová, la venganza por su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, preparad emboscadas. Porque Jehová planeó y va a poner por obra lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería de triunfo. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde lo último de la tierra. Él trae la lluvia con los relámpagos y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha vuelto necio, carece de conocimiento. Y todo artífice se avergüenza de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Manidad son y obra digna de burla, que en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él, Jehová de los ejércitos es su nombre, es el formador de todo, e Israel es el centro de su herencia. Martillos sois para mí y armas de guerra, por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por medio de ti quebrantaré caballos con sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros con quienes los montan. Asimismo por medio de ti quebrantaré a hombres y a mujeres, por medio de ti quebrantaré a viejos y a jóvenes, por medio de ti quebrantaré a muchachos y a muchachas. También por medio de ti quebrantaré a pastores con sus rebaños, por medio de ti quebrantaré a labradores con sus yuntas, y a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Yo pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra ti monte destructor que destruiste toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar de las peñas, y te reduciré a un monte quemado. Nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque serás una desolación eterna, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, para tocar trompeta en las naciones. Preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mimi y de Askenaz. Nombrad contra ella un capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de media, sus capitanes, todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Tiembla la tierra y se aflige, porque son confirmados contra Babilonia los planes de Jehová, para convertir la tierra de Babilonia en un desierto donde no quede morador alguno. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encuentra con Correo, Mensajero se encuentra con Mensajero para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados, los baluartes incendiados y se aterraron los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era en tiempo de trilla, y de aquí a poco le llegará el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como un vaso vacío, me tragó como un dragón, llenó su vientre con lo mejor de mí y me expulsó. Caiga sobre Babilonia la violencia hecha contra mí y contra mi carne, dice la moradora de Sion, y caiga mi sangre sobre los moradores de Caldea, dice Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo juzgo tu causa y llevaré a cabo tu venganza, secaré su mar y haré que sus fuentes queden secas, y será Babilonia un montón de ruinas guarida de chacales, objeto de espanto y burla, sin morador alguno. Todos aún arrugirán como leones, como a cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les prepararé banquetes y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman un sueño eterno del que no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Cómo fue apresada Babilonia, cómo fue conquistada la que toda la tierra había alabado, cómo vino a ser Babilonia un objeto de espanto entre las naciones. Subió el mar sobre Babilonia, por la multitud de sus olas quedó cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra un sequedal estéril, será tierra en la que nadie more, ni pase por ella ningún ser humano. Juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que sea tragado. Nunca más vendrán naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad vuestra vida del ardor de la ira de Jehová. No desmaye vuestro corazón, no temáis a causa del rumor que se oirá en el país. Un año vendrá el rumor y nuevo rumor después de otro año. Habrá violencia en el país y contienda de un tirano contra otro. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia. Toda su tierra será avergonzada, todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos cantarán de gozo contra Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destructores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, id, no os detengáis. Acordaos de Jehová durante mucho tiempo, y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, Jehová dice, vienen días en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en sus alturas, de mí vendrán contra ella destructores, dice Jehová. Hoy es el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los cateos. Porque Jehová destruye a Babilonia y quita de ella el gran bullicio. Braman sus olas, y como el rugir de muchas aguas resuena la voz de ellos, pues viene el destructor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes serán apresados, y el arco de ellos será quebrado. Porque Jehová, Dios de retribuciones, de la justa paga, yo embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus jefes, a sus nobles y a sus guerreros. Dormirán el sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado por completo, y sus altas puertas serán incendiadas. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron sólo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Seraías dirigía la marcha. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia procura con diligencia leer todas estas cosas. Dirás, Jehová, tú has dicho de este lugar que lo vas a destruir hasta no quedar en él nadie que lo habite, ni hombre ni animal, y que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éúfrates, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. Caerán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Jeremías 52. Reinado de Sedequías. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamotal, hija de Jeremías de Limna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacín. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y Sedequías se reveló contra el rey de Babilonia. Caída de Jerusalén. Aconteció pues a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Por todas partes levantaron terraplenes para atacarla, y permaneció sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los nueve días del mes, cuando el hambre en la ciudad era ya tan grave que no había pan para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Salieron de noche de la ciudad por el camino de la puerta, entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, mientras los caldeos mantenían su cerco a la ciudad. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey hasta la llanura de Jericó. Allí, dieron alcance a Sedequías, a quien todo su ejército había abandonado. Entonces apresaron al rey, y lo llevaron ante el rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamad, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los jefes de Judá. A Sedequías el rey de Babilonia le sacó los ojos, lo ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, donde lo encarceló hasta el día de su muerte. Cautividad de Judá. En el mes quinto a los diez días del mes, que era el año diecinueve del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía permanecer cerca del rey de Babilonia. Él quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Destruyó a fuego todo edificio grande. Todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó los muros en todo el contorno de Jerusalén. E hizo deportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo, a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó de los pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce usados en el culto. Los incensarios, tazones, copas, ollas, candelabros, escudillas y tazas, tanto lo de oro como lo de plata, se lo llevó el capitán de la guardia. En cuanto a las dos columnas, el mar y los doce huellas de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso de todo ese bronce resultó incalculable. Respecto a las columnas, la altura de cada una de ellas era de dieciocho codos y un cordón de doce codos la rodeaba. Su espesor era de cuatro dedos y eran huecas. El capitel de bronce que había sobre la columna era de cinco codos de altura y tenía el capitel a su alrededor una red y granadas, todo de bronce. Y lo mismo era lo que tenía la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera, en total eran 100 alrededor de la red. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote y a tres guardas de latio. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a siete hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo del país para la guerra y a 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. El rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla en tierra de Hamad. Así fue deportada Judá de su tierra. Este fue el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo a tres mil veintitrés hombres de Judá. En el año dieciocho de Nabucodonosor llevó él cautivas de Jerusalén a ochocientas treinta y dos personas. El año veintitrés de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos a setecientos cuarenta y cinco hombres de Judá. El total pues de las personas fue de cuatro mil seiscientas. Joaquín es libertado y recibe honores de Babilonia. Sucedió que en el año treinta y siete del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo a los veinticinco días del mes, Ebil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, levantó la cabeza de Joaquín, rey de Judá y lo sacó de la cárcel. Habló con él amigablemente e hizo poner su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y ya siempre comió pan en la mesa del rey todos los días de su vida. Cada día durante todos los días de su vida y hasta el día de su muerte recibió una ración de parte del rey de Babilonia.